Solo a veces, si no es verdad, es todo el tiempo que te quiero amar Toda una vida, lo que quede de ella, solo tu aire, quiero respirar A veces no sé lo que me ocurre, todo lo que hay me aburre Y solo tengo ganas de verte a ti, es tan grande el deseo de estar en ti A veces rompería las nubes del cielo, alfombraría mi morada en tercio pedo Para que tú te inundaras en él, para que tú me acariciaras con tu pelo Solo a veces, si no es verdad, es todo el tiempo que te quiero amar Toda una vida, lo que quede de ella, solo tu aire, quiero respirar De tanto en tanto, te saco de mí, te dejo ir para que seas libre Y luego busco la manera de encontrarte, me doy cuenta que no puedo dejarte De tanto en tanto, busco mi libertad, pero no la encuentro sin ti, ya no estás Entonces vuelvo, y me siento seguro, de que sin ti, todo sería más oscuro Ay, todo sería más oscuro, todo sería mucho más oscuro Mucho más oscuro, mucho más oscuro Solo a veces, si no es verdad, es todo el tiempo que te quiero amar Toda una vida, lo que quede de ella Solo tu aire, quiero respirar Solo tu aire, quiero respirar